¿Qué pasa chavales? Pues nada, bienvenidos a la tercera parte, creo que es la última, de este Wipardo. Y bueno, espero que os haya molado las dos anteriores. Como siempre, apoyadme con un like y un comentario aquí abajo, que lo leo todo. Y suscríbete si no estás suscrito, que la mitad de los que me veis no estáis suscritos. Bueno, esto fue grabado en mi directito de Twitch, que si queréis verme, os podéis pasar por el link de la descripción. Y si os suscribís, participáis en un sorteo de una skin. Igual chavales, como siempre, pillad vuestro mate y vuestras palomitas y disfrutad del vídeo. No puedo tener a ellos. ¿Cómo no? ¿Qué se ha puesto, ¿no? No hay nada, bro. 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 Muerto, no? Uff! Uff! No! Ay, iba muy mal. Le podía haber dado mucho si yo ahí bien, tío. Pilla la con los dientes, normal Pero si eres la mierda, que coño es esto? Si eres malisimo Sois malisimo, normal que campeéis Venga a dormir, tomada por culo Tonto, un tercero tenéis? Han puesto pwe y no me he enterado Hermano vento de pwe Guapisimo Eso no lo he visto en el devlog Creo que estoy muerto, voy a puse allá Porque esta gente me ha visto Vale, uno menos Ahora vengo por este lado y me cargo al otro Y el otro se supone que estaba en el techo Pero Es de verdad hermano, los groups Está feo eso eh No voy a tener que ser yo rápido aquí Y no salen? Uy que susto Ey yo Está arriba Izquierda Derecha Arriba El tonto es No me puedo creer bro, que no salgan a por mi Es imposible Menos mal que me ha disparado uno Pero no se Se han subido la tirolina Una pena Yo no veo una Yo no veo una Yo no veo una polla ahí No se tío De verdad que forma Contra un tío solo Que forma de jugar más asqueroso No se tío Y ya no se tío Ya no se tío No se tío No se tío todo, ¿eh? Que no venga luego con la de Oka, que dejemos ahí. Nada, es intentar dispararle a alguien y que salga siempre otro, tío. A ver, son amigos. A que te reviento ahora mismo. A que te reviento ahora mismo sin consecuencias ninguna. Qué susto, tío. Se me han colado, tío. Que me han rodeado, ¿eh? Pues nada, para afuera. Me tenías que dar mocha, ¿eh? Tío, puta. Yo tengo un arma, bro. Oh, fuck. A ver, no es mucho, pero... Ah, pero eso es un oso lo que hay ahí. Un trapo de atrás, tío. Un trapo de atrás de esto. A ver, esto es un gambleo. Como haya alguien holdeando una ventana o algo, es doble mochi para el suelo que me voy. Vamos a gamblear que ese tío está solo. También, ¿vale? Me gusta a mí la globo. Es que he podido disparar yo todo lo rápido que quiera. Todo lo rápido que puedo. Sí está muerto, pero... Ah, le voy a quitarse. Vamos a correr. Que no lo veo. Por cierto, la pistola debería dejarte disparar de pie sin tener que agacharte, tío, para el recoil, ¿no? Creo que es demasiado lo que tiene una pistola en este juego. ¿Esto qué es, bro? ¿Esta mierda pussy? Me disparan dos veces y se van. Así nos dan. Ahí viene uno. Bueno, venía. ¿Ha echado para atrás o qué ha hecho este tío? Bueno, es una pistola normal más que no de esas balas, pero... Oye. Me encanta reventar la cara a los que me puse mis partes favoritas de este arma. Y me lo como. Voy a retirarme y volver luego. Cuando estén ya otra vez juntitos, así me llevo más kits. Sí. Sale, el tío, retirada, chupalba. Además, ese tío ahora se esconde allí y cuando lo estoy looteando va a aparecer el compañero. Que se joda. Chup. Eh... Problemón. No hay sitio. Y estoy guardando como un semi o todas las cosas. Eso es un tío equipado. A lo mejor la estoy cagando a muerte, pero hermano, he visto a un tío chapa. ¡Quita! Mierda, inventario. ¿Quita? Me cubre el tanque, bro. Me cubre el tanque, literalmente. Son varios, a ver. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Cuándo no has recargado? ¡Sí recargo y todo, tío! Seguro que está desincronizado el sonido de recarga y por eso lo he quitado antes de tiempo. GG. Ahí voy y no va a estar nada, nada, nada. Porque de noche se van para su puta casa. ¡I'm hurt! 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 ¡Thank you, dude! ¡Let's go! Tenemos la Glock ¡I'm hurt! ¡Hala! ¡Eso era el truquele! ¡No menos! ¡No menos! ¡No se ofrece ya! ¡No me hagas una mira, pues! Siempre yo lo mazo No he cargado Es que igualmente me mataba a ese tío ¿Por qué no me lo pone en la barra? Vale, ya tengo esto Tío, no tienes ni idea de lo mal que va ahora mismo Es asqueroso Es horrible Ay, que me cuesta hasta esto, tío Ayuda, por Dios Pecha de niebla, pecha de encom Pecha de lluvia Pecha de tiesos Una pecha de to Ay, como cuesta lootear así No te mueras, no te mueras Estoy más muerto, ahí hay otro No me da No me da No da igual lo que haga Y otro, y otro, y otro, y otro, y otro Y otro también Fuck, man No me da tiempo a curarme siquiera No se va a ir lejos este Qué pena, tío Están todos juntos, tío Son pechadas juntos Oh, let's go Y como que voy a por el loot No está solo, tío Ay, que sida Yo como peleo así, tío Con Roof Camper en contra y todo Lo he visto ¿Esto qué? Mierda luz me lleva, hermano Si no hay quien loote Esa no era, tío No hay quien loote Pensaba que era un semi rojo pero que va, no vea loco, lo voy a marcar porque luego no me acuerdo. Una pena que aquí me da rats que si no me quitaba el traje así parecía un tieso pero igualmente estamos en la lounge, me van a disparar. Están petando algo que está en decay así que no creo que haya demasiado si no han tenido suerte. Ha vuelto el mismo por ahí abajo. Bueno, atención. Venga, mimi. Venga, mimi también. ¿Un tercero? Puedo con un tercero todavía, no me han pegado. Si queréis venir a por mí, venga. De frente, please. ¡Oh, no! No se puede igualear. De frente, bro, de frente. Me puto revienta, eh. El segundo tío tenía que haber dado pero el juego la chupa. A ver si no os habéis dado cuenta. No lo he visto, tío. Está corriendo para abajo. Se ha parado ahí, ¿qué hace? Pues sí que me han limpiado. A ver si me deja lutear. El otro también lo han luteado, ¿verdad? Ahora mismo el problema es que están aquí dentro y a la derecha voy a tener uno, ¿verdad? Pues me saco esto. Voy a gamblear que no me mata. Tío, de verdad, no tenéis mi puta clock, pero todos los demás kits sí. Qué mala suerte, eso está en el suelo entonces. Lo estoy haciendo mal, en verdad me estoy partiendo la MP5, ¿vale? Qué bueno. Es lo rápido que salió ese tío, loco. Me están campeando y creo que ya es ahorita de que sepan dónde estoy jugando, ¿eh? 100%, bro. Es perro loco. Yoink. Get fucked, pussy. Hola. Así que es guay esto, así que... Buena Thompson con mira pestoso. Give me my shit, give me my shit. So bad, imagine. So fucking bad. Jejeje. Pero mejor para mí, la otra. ¿Qué? Ojito, ojito. Que se viene el AK. Pong. Me imagino que los equipados serán lo suficientemente listos para ir a por el del AK y el del Semi, ¿no? Bueno, esta mierda ahí. El AK está vivo. Pues no sé qué ha pasado, pero el del AK ha vuelto por otro lado. Pero hace falta que sean tantos tiros. O una pipe seguro que es. What the fuck. Bueno, es branded porque no se ha echado el Hazi para dentro. Ey, yo. Dos. Dos. I did not win. No lee. Se puede morir, e si eso en. Que no pasa nada por morir. una vez vamos a meter jeringa y nos fuimos se preocupa que por eso la vuelvo a ver que tiene que tiene 300 scrap perdí mis últimos kits siempre ¿Las comida? musulms si gracias no 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 que si aves a ver a la casa vente vente para adentro aquí justo en el aisluc que voy a cogering ah se lo enchufa la cacuando eso tío hay peña en el techo ¿lo ves? en el techo de abajo ¿eh? hay uno aquí en el techo de aquí y en el otro en el otro del si si en los dos en la primera entrada la primera entrada HMLG silencio muerto 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 el de arriba del todo falta el segundo de hecho a lo mejor hasta arriba ahí no no torre 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 grande tengo dos torre grande ¿vale? no me gusta pero venga we rolling están arriba ¿vale? del todo main 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 torre main torre coñones ¿eh? no 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 ấn lo Es el del AK el que está ahí dentro Lo puse yo, bro Que me ha dado un cerdo, hermano No hay luz No hay luz Acá tengo uno No sé, no sé Ah, miami No tengo ninguna No tengo ninguna Tomo una suelta Que luz es aquello, creo En verdad es una cagada Porque no puedo ¡Rota, rota, rota! No puedo matarlo, tío Por culpa de esto No sé si he retrasado encima Toma, toma Y de verdad Ha venido un puto jabalí A tomarme los huevos, tío En el aeropuerto Yo quiero eso Ahí viene el tonto Esto otra vez No, acá es muy fácil de usar Me matan Ya te pongo Es que quiero Coger la jeringa Y las balas Este tío, por ejemplo Que no sé si me ha metido Me cae con el AK O va a ver Easy Lo he matado Está el polla mierda Este muerto Son mierda Son malos Son malísimos No tengo vida, bro Toma Bro, tengo mucha mierda en mi body Chill, chill, chill Yo quiero la Glock Voy, voy Te lo toco Anda, coge la, coge la Son mierda Son mierda Y mi body Y mi cuerpo Este, este Acá, acá, acá No, se supone que está aquí Lo ha luteado el pibe ese Vámonos Chuparla Me da a sudar el resto del loot Vas a subir por el peor sitio Es que chungo por ahí Me encanta como él puede atravesar puertas El pingazo Pero ahí tienes tu prototype De vuelta a la proto Y bueno, esto es el final del wipe Espero que os haya molado Ya sabéis, si queréis verlo en directo Pues en mi canal de Twitch Muchas gracias por todo el apoyo que me dais en YouTube Y en Twitch Tenéis el resto de mis redes sociales en la descripción Por si queréis seguirme también por ahí Y nada más chavales Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!